Bueno, se ve la mano de nuestro amigo Humberto Ortiz y FM Welcome Llega él, el number one Fuerte el aplauso para recibir a Ricky Maravilla ¡Sí, mi amor! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra hubiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte la boquita Quisiera y no quisiera Bailar tema que no puedo En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de cera Quisiera y no quisiera 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 Por favor yo te lo ruego, no lo tomes como un juego, si por tu amor me muero. Los aplausos.